Yo vine a adorar a Dios 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 Él vino a mi vida Un día muy especial Yo vine a adorar a Dios Cambió mi corazón Me dio un camino mejor Yo vine a adorar a Dios Ven a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios No vino a mi vida Un día muy especial Cambió mi corazón Yo vine a adorar a Dios Vino a mi vida En un día muy especial En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Yo vine a adorar a Dios 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 Amén